hola a todos bienvenidos en el vídeo de hoy les voy a compartir dos recetas de barritas energéticas crudas que son súper nutritivas muy fáciles de hacer y que son ideales para tomar antes de hacer ejercicio o como un snack durante el día para llenarnos de energía vamos a comenzar por pesar el dátil y las semillas de calabaza esto lo estoy haciendo porque el resultado es mucho mejor y mucho más exacto y debido a la forma del dátil y de las semillas es mucho mejor pesarlos en lugar de utilizar tazas medidoras ahora vamos a procesar las semillas de calabaza hasta que queden hechas harina a un procesador vamos a agregar el dátil la semilla de calabaza molida proteína vegetal este sabor macha pero pueden utilizar también sabor vainilla harina de almendra moringa en polvo que además de ser un excelente energizante tiene un sabor muy similar al del macha ahora sí vamos a agregar el macha en polvo la esencia de vainilla natural crema de ajonjolí que va a agregar proteína vegetal y también grasa buena unas cucharadas de leche vegetal y por último una pizca de sal rosa y lo vamos a procesar hasta que se incorporen bien todos los ingredientes y quede una masa parecida a ésta ya que tenemos la masa lista vamos a agarrar un refractario de vidrio y papel encerado vamos a cortar el papel encerado del tamaño de la superficie del topper de vidrio y vamos a extender la masa con los dedos hasta que tenga un grosor de aproximadamente medio centímetro ya que la tenemos así ahora vamos a ponerle unos toppings yo voy a utilizar semilla de calabaza y polen de abeja pero pueden utilizar los toppings que prefieran ya que tienen los toppings vamos a meterlo al refri unos 15 o 20 minutos para que se solidifique un poco y podamos cortar los rectángulos y que queden las barritas y y y y y Gracias por ver el video. Vamos a comenzar por pesar las semillas de girasol. Y luego las vamos a procesar hasta hacerlas una harina. A un procesador vamos a agregar la semilla de girasol que acabamos de moler. Tacao en polvo, semillas de chía, crema de almendra tostada. Jarabe de fruta del monje para una opción baja en carbohidratos, pero también pueden utilizar jarabe de coco. Si quieren que sus barritas sean extra energéticas, les pueden poner un poco de cordyceps. El cordyceps es un adaptógeno que ayuda a darnos energía. Entonces es ideal para estas barritas. Pero si no lo tienen, no se preocupen, no es realmente necesario. Y vamos a procesar todos los ingredientes hasta que se incorporen muy bien. Si la mezcla les queda muy arenosa, entonces agreguen unas cucharadas de leche vegetal hasta que tengan la consistencia de una masa. Una cucharada y media es perfecta para esta receta. Ya que esté lista la masa, vamos a pasarla a un molde de vidrio con un papel encerado en la parte de abajo para que no se pegue. Y la vamos a extender lo mejor posible con nuestros dedos. Ahora vamos a colocar los toppings. Yo estoy utilizando semilla de girasol y cacao nibs, pero pueden utilizar los toppings que a ustedes más les gusten y que creen que queden con esta receta. Los vamos a presionar un poco para que no se les caigan. Y lo vamos a meter al refri unos minutos. Y ya están listas para cortarlas, ya sea en barritas o en cuadritos. Espero que se animen a probar estas dos recetas y que vean cómo podemos comer saludable de forma sencilla y sobre todo deliciosa. Son súper fáciles de hacer, muy rápidas y muchísimo más nutritivas de las cosas que podemos encontrar en los supermercados. Muchísimas gracias por su visita y nos vemos en el siguiente video.